¿Cuál fue tu viaje en Rhinos? Después vas a jugar, vas a ir a Arizona Y entonces estuve esperando desde ayer, desde ayer, o sea, no me decían nada, no me decían nada Hasta esta mañana, que me llamaba, me llamó Sean Larkin a la, probablemente a las 11 de la mañana Y pues, una hora después ya estaba teniendo que venir para acá para el estadio Y fue, o sea, nada, una cosa loca Ellos, desde ese momento, yo me hicieron sentir uno más del equipo, así yo lo estaba jugando Me hicieron sentir como del equipo, o sea, son unas buenas personas, muy buenas personas todo, de verdad Y ahora es como que, ya saben quién soy, es como que bienvenida de vuelta, o sea, sabes Pero fue, de verdad, muy bonito, de verdad, estar alrededor de toda esta gente que son O sea, son veteranos y tú aprendes de ellos mucho Y eso es lo que estoy emocionado también, de aprender todos los días un poco más Siento que, siento que todos se preparan de la mejor manera posible Y eso es lo que tú puedes pedirle a un equipo Que estén preparados para lo que se venga Y ya los resultados van a ver, porque el trabajo duro siempre, siempre es lo que pagan Entonces, es eso, ellos se preparan de una buena manera O sea, toda su rutina de todos los días Y es lo que yo veo también, de que, de que ponen todo el trabajo duro Y en el juego solamente dejan, dejan como que juegan, juegan, juegan baseball Juegan baseball, es un juego ¡Gracias! Gracias por ver el video.